La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 164 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El 1 al 10 de agosto se llegó a cabo la Jornada Nacional de Oración por el Diaconado Permanente. La dimensión responsable en la Arquidiócesis de Puebla organizó diferentes actividades para sumarse. Durante estos 10 días se celebró la Santa Eucaristía. Se realizaron horas santas, el rezo del oficio divino, vísperas, desde distintas parroquias de nuestra Arquidiócesis. También durante la semana tuvieron diversas conferencias en el que abordaron temas como el aspecto antropológico, cristológico y escatológico del diaconado permanente. La espiritualidad y funciones, entre otras, que estuvieron impartidas por Monseñor Tomás López Durán y diversos sacerdotes, así como de los diáconos permanentes que ya ejercen el ministerio. El pasado 10 de agosto, en el marco de la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir, se clausuró esta jornada con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de Guadalupe, Volcanes. Como cada año se realizó con éxito la jornada para familias que viven situaciones difíciles, organizada por la dimensión Familia Puebla, en la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Durante esta jornada hubo momentos de oración, de sanación, de reflexión y acompañamiento por grupos para madres solteras, parejas en unión libre, divorciados en Nueva Unión, divorciadas y divorciados, solteros y solteras, matrimonios con problemas, viudos y viudas. Para finalizar, dieron gracias a Dios durante la Santa Misa, presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla. El pasado sábado 6 de agosto, en torno a la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, se realizó la conmemoración del fraternal abrazo entre Santo Domingo y San Francisco, llamado Topetón, donde la comunidad de los franciscanos y la de dominicos, encabezados por las imágenes de ambos santos, salen en procesión desde sus templos hasta llegar al Templo de Santa Clara y recordar el encuentro fraterno. El Santorio Guadalupano nos invita a su próximo taller psicológico, Los Pilares de la Autoestima, que se llevará a cabo los sábados 13, 20 y 27 de agosto a las 12 horas. No tienen costo, solo hay que apuntarse en la oficina. La Escuela de Formación Integral para Catequistas de Puebla te invita a su próximo diplomado para catequistas, que iniciará el próximo 23 de agosto del 2022, todos los martes de 4 a 6 pm durante un año, impartido mediante la modalidad online. Para más informes e inscripciones pueden comunicarse al teléfono 2222-4243-91 o dirigirse a las oficinas de la DINPAC. Con la finalidad de ayudar al sostenimiento de sus conventos y también solventar los gastos, que implica tener en ellos a religiosas ancianitas y enfermas, las religiosas Jerónimas y las monjas dominicas del Convento de Santa Rosa de Lima inician con la elaboración y venta de chiles en Nogada. Las religiosas Jerónimas están elaborando y vendiendo los fines de semana de agosto. Puede hacer su pedido al 2221-6497-84 y las monjas dominicas del 20 al 27 de agosto. Para realizar tu pedido puedes llamar al 2222-4594-96. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!